Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer unas deliciosas galletitas de nuez Quedan bien ricas y son fácil de preparar Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso Y la lista de ingredientes Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestras galletitas de nuez Son los siguientes Yo aquí tengo dos tacitas de harina Harina de todo uso Aquí tengo también 200 gramos de manteca vegetal Vamos a estar ocupando Un poco de Polvo para hornear Aquí tengo yo también 200 gramos de nuez triturada Y unas que tengo aquí enteras Vamos a estar ocupando Dos huevos Una tacita de azúcar O 200 gramos de azúcar Un poquito de canela en polvo Una pizquita de sal Y un poquito de Vainilla Con una batidora vamos a A Clarear nuestra manteca Cuando ya la tenemos Este Batida vamos a agregarle Allí la azúcar Vamos a agregar Allí un chorrito de vainilla Una cucharadita De canela en polvo Y una pizquita de sal Y vamos a seguir fatiando Con una espátula Vamos a ir bajando Para abajo Lo que se va pegando En las paredes Para que todo esto Quede bien batido Ya estando aquí Y le vamos a agregar La tacita de Nueces Vamos a seguir batiendo Y ahí le vamos a agregar La harina Y los huevos Ahí también le vamos a echar Una cucharada de Polvo para hornear Y vamos a seguir batiendo Ya que está así Le vamos a poner Una media tacita de agua Y seguimos batiendo Y ya que quedó bien batidita Pues ya vamos a A limpiar nuestras varillas Y cuando ya amasamos bien Nuestra masa Que ya nos quedó así Ya es hora de Utilizar nuestra mesa Vamos a poner ahí Un poco de harina Y con un rodillo Vamos a estirar esto Vamos a tratar De dejarlo parejito Y ya que tenemos así Estirada nuestra masita Con un cortador de galletas Vamos a ir cortando Nuestras galletas Yo las voy a hacer De este tamaño Y en una charola Que ya tenemos aquí Engrasadita Vamos a ir poniendo Nuestras galletitas Dejando un espacio Entre ellas Y vamos a volver A estirar nuestra masa Y así vamos a ir haciendo Todas nuestras galletitas Hasta que ya no nos quede Más masa Y ahorita que termine Hacerlas todas Regreso con ustedes Y ya que tenemos Nuestras galletas listas Pues ya nomás Le vamos a poner aquí Una nuez A la mitad A cada galletita Vamos a poner a calentar Y vamos a hornear El horno a 180 celsius Y las vamos a hornear Durante 15 minutos Más o menos Hasta que estén así Doraditas Así que vamos a hornear Y finalmente así quedaron Las galletitas de nuez Las mías se cocieron En 18 minutos A 180 celsius Vamos a probarlas Y ya estoy lista Para probar Mis deliciosas galletitas De nuez Como ven Bien cociditas Mmm Huelen Riquísimo Vamos a ver Ay Se cayó la nuez Mmm Que ricas Parecen polvorones Que delicia Con un cafecito Un atolito O lo que quieran Vasito de leche Te invito a prepararlas No te vas a arrepentir Están riquisísimas ¿Eh? ¿Quieren? Vengan Amigos Gracias por estar Conmigo Un ratito Aquí en la cocina Preparando Estas deliciosas galletas Se cocieron En 18 minutos A 180 Grados Celsius Quedaron Deliciosísimas Prepáralas Si estás Visitándome Por primera vez Te invito A que te suscribas A que activen En la campanita De notificaciones Para que mis recetas Te lleguen Derechito A tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó Este video Por favor Dele manita arriba Compártan En sus redes sociales Para que la comunidad De Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú Seas parte De nuestra familia Y ha llegado La hora De los saludations Hoy los saludos Van para Julio Tapia De recetas Para tu negocio Para Cocinando Con las Guillén América Mayuri Andy Aquilon Yasmín Landa Graciela Tramontín Agustina Núñez John Jairo Ortiz Monteño Yvette Monta Frida Cazaf Janet Valencia Virginia Galicia Alondra Silva El show de Lucila Cayú Rosa Deciano Lida Manzano Aprendiendo a Vivir Con Ana Zamora María de la Luz Edi González Samuel Faval Ángel López Just Dream También para Marely Guadalupe Anaya Anaís Anaís Leti López Gisela María Urbina Y para todos ustedes Amigos Les mando Muchos besitos Abrazos bien fuertes Esperando que estén De lo mejor Que el universo Provea todo lo que Necesitan para su felicidad Y que su vida Esté llena de bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.